H.O. 2023, 5 de febrero, Festival Taurino Legal. Fumada de magnolias, rociadas de mañanita, la veredita sonríe cuando tu pie la acaricia. Y desde las 11 de la mañana, Gran Pamplona de Arrimense. Somos de vuelta al ruedo, gente de bien, haciendo las cosas bien. Tú ya nos conoces. Gracias por ver el video.